Ese paso Lourdes que ya imagino que está prácticamente listo para que a las 8 procesione por las calles del pueblo. Casi, casi listo. Juan Pedro a las 8 es la Eucaristía aquí en la Iglesia de San José y posteriormente el paso de la Virgen de Fátima saldrá por las calles de Calamonte para emocionar y para llenar de ilusión a muchos vecinos porque es que este paso, Juan Pedro, tiene mucha historia detrás. Estuvo casi 50 años en desuso y ya este es el 30 años consecutivo que vuelve a procesionar por las calles de Calamonte. Y esta tarde estoy acompañada por una de las vecinas que le ha dado una segunda vida a este paso tan llamativo y tan destacado aquí en Calamonte y que también, como decimos, todo el pueblo se une, que ya son muchos los vecinos los que se acercan aquí a la Iglesia, para esos últimos preparativos. ¿Qué historia tiene detrás de este paso? Dominga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, este paso, estaba la Virgen que estaba muy fea, estaba estropeada toda y llevaría 50 años sin salir de procesión y aquí hay muchísima fe en la Virgen de Fátima. Entonces yo la hice una rifa y la restauré y entonces lleva ya unos 30 años saliendo por las calles. Se visitan los enfermos con las calles que van, se preparan las calles muy bonitas, se van los enfermos, se le ponen allí un poquito en la puerta para que ellos lo vean y ya está. Y es la procesión que hacemos todos los años. Ya están todas las calles decoradas, pero es que hay muchos vecinos que nos hemos encontrado por ellos por la calle diciéndonos, ojalá la procesión fuera antes, porque ya están todos nerviosos con esa ilusión de decir, hoy 13 de mayo es el día de, no nuestra patrona, pero se vive como si lo fuera. Sí, sí, sí. Se vive con mucha fe aquí, que a Belmonte la Virgen de Fátima. Tiene mucha devoción, ¿no? Y además este año, Juan Pedro, el paso de la Virgen de Fátima, también tiene muchas novedades. ¿Qué novedades tiene este año? Pues este año tiene las novedades que le hemos hecho una pequeñita para los niños de la comunidad. ¡Ay, mira! Para que la saquen ellos, vaya a la procesión grande, los mayores, y vayan los pequeñitos con la otra haciendo la procesión también. Claro, Juan Pedro, que lo llamativo también de esta procesión es que yo he llegado aquí, ya me tenían dicho. Claro, Lourdes, este año la novedad es que el paso de la Virgen de Fátima va a ser portado por los más pequeños. Pero lo que yo no sabía es que había un mini paso de talla pequeña, mini, para que los más pequeños del pueblo lo puedan procesionar este año. Y es que, Juan Pedro, tengo por aquí a José María, que él ha sido el carpintero, que ha hecho todas las andas, que también es una novedad este año. Pues sí, este año, hace un año, me dijeron que si podía hacer unas andas pequeñas para que la portasen los niños. Y, lógicamente, pues con la fe que se tiene y con la devoción que tiene toda mi familia a esta Virgen, pues le dije que sí, que la hacía y aquí está. Pero es que no solo has hecho las andas del paso de la Virgen de Fátima. El retablo también ha sido cosa tuya, José María. Eso desde que se puso ya la Virgen, la Virgen ya más antigua, que se ha reconstruido, y me dijeron de hacer un retablo para la iglesia. Le dije que sí, que la hacía. Eso fue en el 2020-2021. Y también es muy importante que con la fe que tenéis los más mayores del pueblo, pues se la estéis inculcando a los más pequeños. Eso es lo que yo quiero. Porque, a ver, yo soy costalero de nuestro padre Jesús de Nazareno. Y lo que quiero es que siga esto. Y que los más pequeños, pues que bueno, que se inculquen en todo esto. Y por lo menos podamos sacar las andas fuera y los pasos y, en fin. Pues muchísimas gracias a todos por dejarme vivir estos preparativos al paso de la Virgen de Fátima. No podremos estar a las 8 de la tarde, pero seguro que lo veremos, Juan Pedro, en fotos y en vídeos. Ah, por supuesto, claro que sí. Y sobre todo, el que ha estado esta mañana, nuestro compañero Alejandro Cancho, en Vegaviana, también disfrutando de la Virgen de Fátima y de sus tradicionales fiestas.